Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Que hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí One, two, three Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se nuque Báile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música Que le gusta, una para que se mueva y se nuque Báile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey, hey DJ, pa' mi reggaeton, pero cool Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino ver la playa con tuyo en un solo azul Sobre la arena, tu piel canela, yeah Entramos en calor Vale la pena, contigo nena Se pasa mejor Yo he llegado con ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Todo me encanta si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se nuque Báile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se nuque Báile conmigo, solo conmigo Hey Bueno, mi gente Como ya sabrán Este es mi último concierto Siendo parte de Scene CEO Quería tomar este tiempo para agradecerles a todo el mundo Que ha hecho este sueño posible Por los últimos cinco años, a los chicos A las Scene CEO owners Al equipo de management A Sony, a todo el mundo I'm always going to be here for you guys Always Nosotros creemos una hermandad que nunca se puede quebrar So, you guys already know I'm here for you always I know you guys are going to freaking do awesome stuff in the future And I know that we're going to keep on being boys forever So, you already know Scene CEO We're on Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se nuque Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se nuque Y baile conmigo, solo conmigo Hey Si, en CEO baby Muchísimas gracias, lo esperamos mucho It's popping Gracias.